¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten, ¿esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien. Es mejor que nada. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo, cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... ¡Espera un poco! Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. No, 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 no. Bien. Perfecto. ahora qué diablo Tranquilo Por favor, ayúdenme Oh, por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido Estoy bien, estoy bien Sal de ahí, rápido ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Joe! ¡Joe! ¡Qué peor! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aliento Nos vamos Bien ¡Cuidado! ¡Mierda! Mantente abajo ¡Marco! ¡Está por allí! ¡Mierda!